Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez por mi canal. Hoy es viernes 5 de noviembre y bueno, estoy con una remera muy de entrecasa. Estuve haciendo tortas fritas. Quizás les deje alguna foto incrustada en el medio de la edición del video. Pero, bueno, nada. Hoy, chicos, quiero compartir con ustedes una experiencia que está vinculada a mi historia personal, familiar y tiene que ver con mi madre biológica. En uno de los videos que yo hice para el canal les dije, quizás algún día les haga un video contándoles por qué creo que mi madre piró. Hoy está chapa. Y bueno, bien a colación con lo que les quiero compartir en el día de la fecha. Y tiene que ver con cómo me desperté hoy a las 3.30 de la mañana, literal. Lo cual a mí me sigue confirmando y mi teoría me sigue reafirmando que mi mamá literalmente está muy chapa. Tal vez este video que yo voy a hacer a más de una persona que no tenga en vida a su madre o alguna persona que se lleve bien con su madre me va a agarrar y me va a decir, bueno, pero no deja de ser tu madre y así son las madres y tenés que comprenderla y tenés que entenderla. Bueno, ¿saben qué? A todas esas personas que creen, que opinan y que sostienen ese pensamiento les prestaría, les prestaría solidariamente a mi madre un par de días para que se den cuenta que no tiene los patitos demasiado en fila. Quiero contarles un poco qué ocurrió esta mañana. Yo me desperté 3.30 de la mañana. Estamos ya en el mes de noviembre. En teoría tendríamos que estar con temperaturas de calor. De hecho, ahora está bastante agradable, por eso estoy en musculosa. Pero esta madrugada había bajado la temperatura. Entonces yo esta mañana me desperté con ganas de hacer pipí. Y cuando me despierto, que tenía la sensación de me orino, me orino, me orino, escucho que mi madre lloraba y lloraba de un modo tan desconsoladamente que yo dije que le pasó, se cortó, se lastimó, le volvió a morder el perro como en algún momento ocurrió, algún amor la dejó. Pensará en cuántas responsabilidades recayeron sobre su cabeza respecto a los gastos de la casa. Y por ahí pensará, ay, no llego a fin de mes con las cuentas y demás. Pero la realidad es que no. O sea, por empezar me levanté, fui al baño, hice pipí. Y yo soy del siguiente pensamiento. Si mi madre no muestra empatía hacia el sufrimiento ajeno, en especial hacia mí, que soy su hijo, y muchas veces yo lloré y muchas veces ella no me puso la mano en el hombro porque jamás lo hizo, ni mucho menos me preguntó qué te pasa, qué te sucede, cómo estuvo tu día, tuviste algún problema, querés contármelo. Pero yo siento que con 35 años de edad no estamos como para empezar a ponernos al día o al corriente de estas cuestiones de vínculos, ¿sí? Pero, nada, se hicieron las 4 de la mañana, yo estaba en mi cama y digo, bueno, me voy a levantar y le voy a preguntar qué le pasó, porque hoy mi madre le tocó ir a trabajar y estaba despierta. Entonces le digo, ¿se puede saber por qué está llorando? Pueden haber ocurrido un montón de cosas del por qué estaba llorando. Y me dice, no, me dice porque mi hermano, Marcelo, es un familiar que tal vez va a ver este video y le va a pedir encarecidamente que no le diga, ay, el Gus hizo un video hablando de vos en YouTube. Porque a ella, nada. Chicos, todo le importa a tres huevos. Pero no le va a gustar que por ahí comparta estas experiencias de familia. Pero me dice, no, porque tu tío Marcelo me está pidiendo el celular. A ver, ella tiene dos teléfonos celulares, uno que le compré yo, que es muy parecido a los Nokia 1100. Tal vez le voy a tratar de dejar alguna imagen ilustrativa de la marca Blue, que es como un ladrillito, es muy básico, solamente para llamadas y mensaje de texto y nada más. Y después tiene otro teléfono, que es un teléfono que vos desplazás la parte superior de arriba y ahí podés atender las llamadas y que tiene los números borrados. O sea, los números y las letras. Entonces me dice, no, me dice porque tu tío me está pidiendo el celular y no encuentro el cargador y me voy a quedar sin celular porque este cargador no me carga el teléfono. Y yo le dije, bueno, pero lo buscaste en toda tu pieza. Le digo, ¿por este motivo estás llorando a las casi cuatro de la mañana? O sea, chicos, honesta y francamente, siglo XXI, año 2021, pandemia, COVID, coronavirus, desempleo, inseguridad, pobreza, inflación, problemas familiares, personales. Le dije, me parece que hay muchísimas cosas graves para llorar que por no encontrar un cargador de teléfono. Entonces le dije, fíjate en toda tu mugre. Le digo, fíjate en toda tu habitación que el cargador ese tiene que estar. Lo que pasa es que mi madre tiene la chota costumbre de cosas así por ahí esenciales o no esenciales, esconderlas. Entonces yo le dije, si ese cargador vos lo tuviste y estaba a mano, tiene que estar. Ahora, ustedes van a decir, ¿por qué nos estás compartiendo esto? La explicación es muy simple y hoy se lo compartía por WhatsApp a mi amiga Nancy de Merlo. Bueno, fíjense ustedes que yo estoy todo el tiempo como tratando de mantener mi cordura psicológica de no volverme loco, porque literalmente hace dos noches que mi mamá no duerme. Antes de ayer, ayer estuvo sin dormir porque nos molesta, no andan, no sé, un par de gatos alzados, gatos animales, no gatos personas, gatos, un par de gatos de animalitos, alzados sueltos durante la madrugada, que se suben al techo, que maullan, que qué sé yo, que saltan, etc. Y mi vieja no durmió. Durante todo el día de ayer estuvo cansadísima, hizo un montón de cosas y ni siquiera hizo siesta. Y a noche, largándose a llorar porque no tenía un cargador. O sea, y yo le dije en un momento, disculpame, le digo, pero me parece que hay cosas más heavy en este país, en nuestras vidas personales e individuales, para largarnos a llorar, que por no tener o no encontrar un cargador de teléfono. Entonces me dice, no, pero este sos vos que te metés a mi pieza y me revisás mis cosas. Moraleja, mi mamá tenía como 3, 4 o 5 cargadores a mano dentro de todos esos cargadores, el que le corresponde a ese teléfono, que es el que yo le regalé y no le enciende, o le carga o no le carga la batería. Y me dice, no, pero tiene que ser el cargador que dice esta marca y no el que dice esta marca. Y yo le digo, o sea, llego a un punto, chicos, de saturación, porque ustedes, yo no sé si todos los padres serán así. Creo que todas las personas, conforme al paso de los años, van como sumando algún temita de persecuta, de neurosis, de obsesión o de fanatismo o lo que fuera. Pero ya al extremo, chicos, y lo más cómico es que después amanece, como ustedes podrán ver, luz natural, se vuelve de día y uno está con sueño. O sea, ¿por qué uno tiene que lidiar con esta situación de estar con sueño porque tu madre se larga a llorar porque no encuentra un cargador de teléfono de esta marca? Y vuelvo a decir, si yo no transmuto esta situación, que hasta un punto es agobiante en humor, es insostenible de mantener o de sostener en el tiempo. Y, a ver, yo no soy un adolescente de 13, 14 años, que por ahí hay muchas cosas que no las entiende, no las comprende, que les falta vivir y que les falta atravesar. O sea, tengo 35 pirulos, entonces, nada, cuando yo la agarré y le dije a ella, yo no me tengo por qué estar despertando, no me desperté originalmente, por el cual me desperté, me desperté y coincidió que ella estaba llorando en esa hora, pero le dije, yo no me tengo por qué estar despertando a las 3 y media de la mañana, por tu llanto. O sea, a ver, entonces uno empieza a analizar y uno dice, bueno, mujer, 55 años de edad, soltera, con responsabilidades, con gastos, con falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés varios motivos como para largarte a llorar. Mi teoría, como yo le conté a más de una persona, para mí ella se puso mal porque tiene que regresar un teléfono que no es de ella y es el teléfono que no se le está pagando, que está funcionando de lo más bien, con el cual se puede estar comunicando con el mundo. Y no es tiene que estar renegando de un teléfono celular que se le está pagando. Pero hay cosas, por ejemplo, que durante el transcurso de este tiempo, en los videos que yo hice para mi canal, no compartí con ustedes. Agradezco a las más de 70 personas que se han suscrito a mi canal. Para mí es ya una victoria haber formado una pequeña comunidad de 70 personas que están interesadas en consumir nada, mi material, mi contenido, saber de qué hablo o escuchar los temas de los cuales puedo tratar. Pero hay cosas que han ido ocurriendo desde el principio del 2020 con el tema de la pandemia y del COVID a la fecha, de los cuales yo podría haber hecho contenido contándoles a ustedes, por ejemplo, actitudes pedorras, pedorras, que mi madre tuvo conmigo siendo su hijo. Y no lo hice precisamente para no, primero, no hablar mal de una persona que puede tener muy buenas intenciones, pero que realmente hace las cosas para el orto. O sea, les voy a ser honestos, hace las cosas para el orto. Por ejemplo, haber solicitado una asistencia, que esto es una de las cosas que yo no les conté a ustedes, en el 2020 mi madre solicitó una asistencia a algo que se llama Desarrollo Social de la Comunidad, que vendría a ser Desarrollo Social de la Nación, que ahora se fragmentó y en vez de pedirlo a Nación, la provincia de Buenos Aires cuenta con su propia oficina de Desarrollo Social, se llama Desarrollo Social de la Comunidad, una asistencia de mercadería, ejemplo, mercadería o asistencia que a la fecha, siendo noviembre del 2021, sigue llegando a mi domicilio, y son cosas, por ejemplo, que mi madre no pone en común. Y yo sé que van a decir la gran mayoría de las personas que vean este video, y bueno, pero, ¿y por qué tiene que ponerlo en común si lo pidió ella? Porque ella, uno de los motivos que esgrimió, o que justificó para poder recibir esa asistencia, es que tiene un hijo mayor de 30 años, desocupado y con SIDA, literalmente. O sea, ella aprovechó mi desgracia, aprovechó mi enfermedad, aprovechó mi desventaja de no poder, ¿cómo decirlo?, haberle ganado de mano y tal vez haberlo pedido yo en mi nombre, pero ella pidió una asistencia de mercadería que no comparte, que lo único que pone a disposición, por ejemplo, es hierba mate. Y todo bien, todos tomamos mate, de hecho, yo estoy tomando mate, pero a lo que voy es a esto. Es un cúmulo de cosas que no solamente se vienen acarreando entre el 2020 y el 2021, yo como les conté, yo comencé este año, por ejemplo, con anemia, ¿qué quiere decir con anemia? Y bueno, que me faltan vitaminas, me faltan proteínas, me faltan un montón de cosas en el organismo, que gracias a Dios, en el mes de julio pude repuntar un poco, porque en el laburo donde estuve nos daban de comer, y a su vez también mantener la mente ocupada me sirvió a despejar y a respirar un poco de fuera de este loquero o de este contexto familiar. Pero hay cosas que el común de los mortales va de arriba a decir y bueno, pero entendela, se quedó sin trabajo, que también lo conté en el canal, durante el 2020, a raíz de la pandemia, y los gastos y las responsabilidades que lleva a mantener un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas cosas que le cuesta afrontar por sí sola siendo mujer. Y todo eso yo lo entiendo, pero no es consecuencia del producto de la pandemia, producto de la cuarentena, ni producto del 2020 al 2021. Durante toda mi vida, durante toda mi vida, mi madre ha tenido actitudes muy, ¿cómo decirlo? No, no humanas para conmigo que soy el hijo. Y yo sé, más de una persona que va a ver este video, que me conoce, y que sabe que yo vivo en esta casa, va a decir, y bueno, pero ¿qué actitud más humana puede tener tu madre que soportar que su hijo, desocupado, con treinta y pico de pirulos de años, y enfermo, etcétera, etcétera, siga estando bajo el mismo techo? Porque no le queda otra, porque esto es un bien de familia, el terreno fue adquirido por mi padre, sí, ella construyó esta casa, laburando como empleada doméstica en negro, durante la época menemista, pero esto es un bien de familia, ¿sí? Entonces, nada, hay muchas cosas que desde el común, o para el que me escucha, puede agarrar y decir, pero este pibe se está reaprovechando de la madre, es un vividor, le gusta rascarse los huevos, pues no, gente, a mí no me gusta rascarme los huevos, a mí me encanta tener mi propio dinero, me encanta poder generar mis propios recursos, poder vivir a delivery, como estuve durante casi dos meses, que esa es otra de las cuestiones más recientes, por ejemplo, en donde mi madre, cada tanto, empieza con, bueno, hoy hice un guiso, porque hoy no está para delivery, tipo como Cristina cuando dijo esa frase, hoy no hay choripán porque hay lluvia, mucha lluvia, hoy no comemos choripán porque hay lluvia, similar, pero, bueno, hoy comemos, hoy hay esto para comer, comamos esto, porque no hay otra cosa, no podemos pedir delivery, 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 y como yo les conté a más de una persona, a ver, el que se rompió el culo, hablando mal y pronto, laburando fuerte, 12 horas, más los quilombos del laburo, más el estrés, más el dormir 4 o 5 horitas en casa, más las horas de viaje durante todo el mes de julio, fui yo, ¿quién se ganó la plata? Me la gané yo, ¿por qué yo con 35 años? Le tengo que ir a decir a mi mamá, supongamos que el celular este la plata, y decirle a mi vieja, mamá, perdóname, ¿puedo pedirme comida? O sea, gente, no cabe, no cabe, o sea, si con 35 años de edad, en base a mi esfuerzo, a mi sacrificio, no puedo tomar decisiones yo, con ese dinero que me gané, con mi mérito, con mi esfuerzo, estamos perdidos, o sea, y yo no sé cuál es su bronca o su dolor de, ay, porque hoy no estamos para delivery, 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 lo mismo, chicos, que el tema de la seguridad privada y la vigilancia, ¿no? Quede diciendo, el vigilador, la vigiladora, la seguridad, y la seguridad, y la seguridad, perdón que lo diga de modo irónico, pero estoy tratando de pasarlo del modo más fino posible, sin ser concreto en como ella lo dice, porque si ustedes escucharan como ella lo dice, se darían cuenta por qué a mí me afecta, emocional y psicológicamente, me afecta, y por qué yo siento, por ejemplo, que su trabajo de empleada doméstica es mucho mejor que mi trabajo, o mi oficio, o lo que yo sé hacer, o de lo que he laburado, que es en seguridad privada, o sea, no, es un trabajo más, con una responsabilidad distinta, y con un sueldo, con una retribución pactada, totalmente diferente a la de una empleada doméstica, hoy por hoy, por ejemplo, un personal de seguridad, como ella siempre se ve burlando, la seguridad, la seguridad, la seguridad, gana alrededor de 60 mil pesos por mes, y si trabaja de noche, está metiendo horas noche, más presentismo, y saca alrededor de 70 mil pesos con descuento, entonces, ¿es un mal trabajo? No, no deja de ser un trabajo digno, pero, yo digo a veces, ¿cuál es su bronco o su dolor? de si uno tuvo un dinero, y durante un mes o dos meses, quiso vivir a delivery, perdón, pero me estoy tratando de acomodar, y bueno, la musculosa está así, porque estuve con harina, haciendo tortas fritas, que les voy a mostrar, igual ya dije, que en el medio de la reproducción, les iba a dejar una fotisco, pero estuve haciendo unas tortas, como pude, pero bueno, nada, moraleja está que, como les digo, para mí, mi madre, muchas cosas piró, y piró de la peor manera, no solamente por eso, hace unos días atrás, un ejemplo pelotudo, hace unos días atrás, por ejemplo, ella había hecho una comida, chicos, que la hizo demasiado picante, y yo tengo problemas de hígado, y tengo que evitar patadas al hígado, entonces, yo comí un poco, y dejé, porque honestamente, yo conozco mi organismo, si uno no conoce su propio cuerpo, estaríamos perdidos, y dijo, al día siguiente, ella recalentó la misma comida, y dijo, bueno, yo voy a comer esto, porque no está para tirar comida, chicos, una de las últimas experiencias, que a mí me pasó, después de este laburo de julio, fue haber tenido que tirar comida, en dos ocasiones, que yo compré para compartir con ella, literalmente, yo revolié casi 3 mil pesos, entre los perros de al lado, un día, que no comió unas cosas, que las tuve que hacer yo, a la plancha, y dárselas a los perros de al lado, y después, otras cosas que fermentaron, tirarlas al terreno de atrás, entonces, vuelvo a insistir en esto, solamente la persona, que sabe que es, marcar ficha, marcar un ingreso, marcar una salida, cumplir funciones, no perder el presentismo, viajar, en este caso, laburar 12 horas, como en el rubro, en el cual, yo me manejé, la gran mayor, parte de mi vida, y de mi tiempo, que es, en seguridad privada, sabe que, hay un sacrificio, detrás, a la hora, cuando vos cobras el sueldo, decís, bueno, valió la pena, el haber dormido poco, el no haber tenido tiempo, para ver gente, gente querida, o el no haber tenido tiempo, para una actividad, de despeje, como ir a tomar mates, a una plaza, o ir al cine, un montón de cosas, chicos, uno se priva, laburando en el rubro, de seguridad privada, y solamente los que laburan, en seguridad privada, o tienen un conocido, que labura en seguridad privada, en alguna fuerza, federal de seguridad, o una fuerza pública, saben perfectamente, que esas personas, sacrifican muchas cosas, para medianamente descansar, y poder responder bien, en su trabajo, porque después, hay muchas, muchas cosas, que influyen, y que repercuten, y son exclusiva responsabilidad, de la persona, si se hace mal, si se comete un error, si pasa algo, entonces, y cuando ese día, dijo, bueno, porque no está para tirar la comida, yo digo, ah, claro, tu comida vale, y la que yo compré, no, o sea, y vuelvo a insistir, esto no es algo, que yo vengo carriando, desde el 2020, por el tema del COVID, de la pandemia, la cuarentena, etcétera, 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 sino, que con 35 años de edad, y desde que regresé, la provincia de Misiones, donde estuve trabajando, como religioso, que aún les debo un video, de contarles, de qué institución era, lo que fue estar, dentro de esa institución, por qué terminé, dejando los hábitos, estuve trabajando, en dos regiones distintas, dentro de la provincia de Misiones, volver a Buenos Aires, y haber entrado a trabajar, empezado a trabajar, literalmente, yo vine con una mano atrás, y una mano adelante, como me dijo mi hermano, en su momento, a cualquier persona, ganarse el mango le cuesta, a cualquier persona, ganarse el mango le cuesta, a una persona, que convive con las patologías, que yo vivo, que no sé si les conté, pero además del tema, de la hepatitis B, y del HIV, y de temas de hipertensión, tengo problemas coronarios, que salieron, en un estudio, de sangre, entonces, acá, yo no estoy mintiendo, gente, vuelvo a insistir, entonces, a toda persona, le cuesta ganarse el mango, pero a mí, no me causa gracia, haber comprado, alimentos, para ponerlos en común, por ejemplo, y haber tenido que tirarlos, porque por capricho, ella no quiso comer eso, entonces, hay muchas cosas, que a mí, como hijo, me duelen, que con 35 años, yo no, me voy a poner, a justificar, el porqué, de sus actitudes, o de sus acciones, o del porqué actúa, como actúa, o del porqué hace, lo que hace, si sufrió, dejó de sufrir en vida, o lo que fuera, porque todos, acarriamos individualmente, cruces personales, en nuestra mochila, pero una cosa, es, el rol, o la función de madre, y otra cosa, es la función, o el rol de hijo, y la vida misma, te va enseñando, yo les aseguro, que con 35 años de edad, en muchas cosas, estoy saturadísimo, de problemas, saturadísimo, de problemas, entonces, hoy a la mañana, cuando mi madre, me agarró y me dijo, me hizo, o sea, no es que me hizo el escándalo a mí, pero ella lloraba, literal, era un llanto desgarrador, como si hubiese muerto, una persona, y yo vuelvo a insistir, para mí, su llanto desgarrador, era porque se tenía que desprender, de ese teléfono celular, que todavía no se va a desprender, porque todavía, a mi tío, no se lo va a devolver, y no sé si fue verso, pero, chicos, llorar porque no encuentra, un cargador de celular, teniendo cinco cargadores de celulares, con la misma entrada, universal, con las cuales vienen todos los celulares, y tranquilamente, le carga el teléfono, que yo le compré y le regalé, lo que pasa, es que ese teléfono, no es que se le esulfato, la batería, la batería carga, y le dura cinco segundos, y se le apaga, yo, ¿qué más puedo hacer? O sea, vuelvo a insistir, yo tengo muchos quilombos, en mi vida personal, como para ponerme, a la espalda, sus mambos, o sus problemas, y comenzar a justificarle, y decir, no, pero es mujer, y no, pero padeció esto de joven, y no, pero padeció esto de chica, y no, pero y esto, no, porque yo apenas, apenas, puedo con mi existencia, y con mi vida, como para ponerme, a analizar, el porqué de sus actitudes, o de sus acciones, pero bueno, nada, si bien, no les estoy abarcando, todo, todo lo sucedido, y lo acontecido, con mi madre, a lo largo de mis 35 años de edad, y les digo, tengo gente, tela para cortar, a dos manos, tengo tela para cortar, a dos manos, de las cuales, si yo les digo, lo más mínimo, ustedes van a decir, cómo puedes aguantar, o soportar, esa situación, estando bajo el mismo techo, porque no tengo, donde carme muerto, la realidad es esa, no tengo, donde carme muerto, entonces, como no tengo, donde carme muerto, esta casa, es un bien de familia, lo mismo que el terreno, y también a mí, me corresponde, estar acá, yo sigo estando acá, pero el estar acá, no implica, que muchas veces, yo coma gracias a ella, porque a veces, directamente, no, no ocurre, como les digo, ella tuvo la, la topetitud, de haber solicitado, una asistencia, a desarrollo social, de la comunidad, de mercadería, mercadería, que, a la fecha, lo que siempre ha dejado a mano, fue la yerba mate, porque a veces, vienen unas yerbas mates, que no son conocidas, si los sabores son raros, o es muy bien, mi situación, es esta, me aplaudo, me aplaudo, chicos, el equilibrio psicológico, que yo estoy teniendo, para no, bordear, lo que es, el margen de la locura, con todo el contexto, personal y familiar, que tengo, les aseguro, que hay muchas cosas, que, vuelvo a insistir, yo muchas veces lloro también, o sea, lloro, porque me quedo, sin un trabajo, lloro, porque, hay situaciones, que, que las planeo, de una forma, o las proyecto, de una forma, o, o me mentalizo, de una forma, y no salen, como por ejemplo, el trabajo, que no resultó, que iba a ser, en un country, como, como jefe de servicio, en el turno noche, cosas, de salud, a veces, cosas que me dicen, mis propios amigos, o mis propias amigas, que, yo vuelvo a insistir, simplemente, simplemente, una persona, que transita, experiencias similares, a las mías, o, o que pasa una situación, similar a las mías, las va a comprender, y las va a entender, les aseguro, que hay muchas cosas, que, que, yo con 35 años, digo, me falta, me falta, como un incentivo, de darme cuenta, que yo cuento, con las herramientas, necesarias, para poder salir adelante, cuento, con el incentivo, con la motivación, con la intención, de querer salir adelante, desde el punto de vista, de, de una estabilidad laboral, encontrar un alquiler, como la gente, independizarme, de una buena vez, con 35 años, pero, no acompaña el contexto, gente, no acompaña el contexto, económico, no acompaña el contexto, político, no acompaña el contexto, laboral, de este país, realmente, no acompaña, entonces, a veces, cuando yo escucho, las opiniones, libres, de mucha gente, que me rodea, y me dice, no, pero vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, vos tenés que hacer lo otro, siempre para alguien, que no atraviesa, mi contexto, mi situación, les cuesta entenderlo, les, les, les dificultan decir, che, pero por qué no es más fácil, que Gustavo se tramite una pensión, que de hecho, hace unos días atrás, también lo hablaba con mi amiga Nancy, también lo hablaba con una de las chicas, que, que pertenece a la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, del gobierno nacional, tramitar, por ejemplo, una pensión de 17 mil pesos, porque eso, gente, a mí no me ayudaría a poder irme de mi casa, honestamente, no me ayudaría, porque tengo que, tendría que afrontar un alquiler, que me insisto, sería como mi meta o mi sueño, el día que encuentro trabajo, a su vez, también, el mantenerme durante todo un mes, y afrontar los gastos durante todo un mes, y el alimentarme durante todo un mes, porque yo no les voy a negar, yo tengo gente que a mí me tiende una mano, mi amiga Nancy de Merlo, mi ex compañero de laburo, y un montón de gente, que trata de estar, y trata de acompañar, y yo vuelvo a insistir, nadie caga la plata, nadie caga la plata, la plata no haces así, y cae del cielo, no cae así, no haces así, cae del cielo para ellos, mucho menos para uno, que vuelvo a insistir, a mí, se me recontra, dificulta, todo el triple, por eso, cuando hubo actitudes, como la de mi madre, que despreció, comida, que yo compré, para compartir en común, y yo la tuve que tirar, porque se echaba a perder, o porque fermento, yo digo, bueno, no voy a hacer los mayores esfuerzos posibles, en tratar de, restablecer un vínculo, que hace muchos años se murió, vuelvo a insistir, no les estoy contando nada, no les estoy contando nada, porque si ustedes van, a los videos, desde el primer video, a este, van a encontrar, donde yo les hablo, de un abuso sexual, por parte de un hermano de ella, les hablo, de un montón de situaciones familiares, y realmente, hay cosas que a mí me sobrepasan, entonces yo digo, bueno, hasta acá, bien, pero más no, o sea, trata de calentarte, y de preocuparte vos, por vos, y para vos, a veces cuesta, por eso fue que hoy a la mañana, después de todo ese momento, pude dormitar un poco más, y después, ocho y moneditas, me levanté, o siete, no, a las ocho me levanté, pero, honestamente, mi contexto, no es el más bueno, no es el mejor, para mucha gente, que conoce, mi historia, porque, se las cuento por privado, por whatsapp, que son cercanos, de la vida, o, o que por ahí pueden ver estos videos, van a creer que, pero, ¿de qué te quejas? ¿tenés techo? ¿te andes comer? ¿estás mantenido? no gente, esta luz que ustedes ven en mi cara, es un filtro, porque, si yo le tengo que sacar el filtro, bueno, ahí le saqué el filtro, para que ustedes vean, mis ojeras, mis pómulos hundidos, por algo que se llama lipodistrofia, que, lo tenemos casi todas las personas, que tenemos VIH, en donde los pómulos, se hunden, y todo lo que conlleva convivir, con el virus del VIH, que no es fácil, pero bueno, volvamos al filtro, que me veo mucho más lindo, así me veo mejor, pero, por eso les digo, gente, hay un contexto, hay un entorno, que me rodea, que no es el mejor, no es el mejor, tampoco es el peor, pero no es el mejor, y vuelvo a insistir, yo me asombro, de mi propia, de mi propio equilibrio emocional, y psicológico, para no caer en la locura, porque realmente, chicos, cuando me desperté a la mañana, y la escuché a mi madre llorando así, yo decía, bueno, no sé, un amante la dejó, le descubrieron el pata de lana, no sé, qué sé yo, se lastimó, no sé, rompió algo, o llora, o llora realmente, porque hay cuentas, o cuotas, que no puede llegar a pagar, pero cuando escuché, que estaba llorando, porque no encontraba, un cargador de celular, no, chicos, yo les juro, esos son los perros del barrio, eh, pero no son los de mi cuadra, son los de la cuadra atrás, que dije, no, en la vida hay cosas más graves, para llorar, pero bueno, nada, tenía ganas de compartir con ustedes eso, como más o menos estar al tanto y al día, de que anda pasando en mi vida, para que ustedes por ahí comprendan, y entiendan un poquito más mi contexto, yo no sé si soy el mejor creador de contenido, dentro de la plataforma de YouTube, justo ahora en LAM, por Canal 3, estaba Santi Maratea hablando con Ángel de Brito, y no planeo ser un ángel, perdón, un Santi Maratea, no, no, chicos, no yo a juntar plata para cargarme las U, mucho menos para una acción solidaria, así que Santi Maratea, seguí con tu contenido, eh, con las redes sociales y con Instagram, pero a lo que yo voy es a esto, muchas veces chicos, apenas me puedo mantener en pie yo, imagínense ustedes, si yo voy a agarrar, y voy a empezar a justificar las acciones, los pensamientos, las palabras y las actitudes de mi madre, no, hay muchas cosas que a mí me superan, me superan mal, así que, bueno, nada, les voy a agradecer a todas aquellas personas, que hayan visto el video hasta aquí, recuérdenme que tengo un perfil en la red social de Instagram, que me pueden seguir, mi perfil es ese, igualmente creo que en el medio de la reproducción, les pude haber metido una o dos veces, el recordatorio de mi perfil de Instagram, en la parte inferior van a encontrar una parte en roja, que dice suscribirse, me van a apoyar muchísimo si se suscriben, bueno, nada, eso, jajaja, ah, y me estoy olvidando del mamita, mi vieja tiene, sin deschavar, a todo su círculo íntimo, tiene una conocida, donde una de sus hijas, le vive diciendo a la madre, mamita, 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 o la misma amiga de mi madre, vive diciendo mamita, 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 entonces hay veces, que por la mañana, cuando mi vieja se levanta, tipo nueve de la mañana, empieza sola, sola, porque mamita, y acá mamita, y mamita esto, mamita aquello, y yo digo, todo bien, pero a veces, como yo se lo dije a más de una persona, a veces ocurre, como ahora, que yo estoy haciendo este video, estoy hablando solo, con ustedes, con mis suscriptores, mi pequeña comunidad, que les agradezco por apoyar el contenido, y el canal, pero, lo que menos se me ocurriría, despertarme a la mañana, y empezar, porque Gus, Gus, por eso les digo, gente, para mi mamá, pero hace rato, no les, les saltó la térmica, una tuerca, no sé, o le falta la granja entera, con los animales, o algo por el estilo, pero honestamente, nada gente, o sea, borderline, 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 muchas gracias por ver el video hasta acá, y si les gustó el contenido, no se olviden, como les dije, de suscribirse, en la parte inferior, donde dicen rojo, es totalmente 100% gratuito, y es un modo de apoyar el contenido, y a este humilde creador, pobretón, y de dejar sus comentarios, en la caja de descripciones, un abrazo, y a este humilde, y a este humilde, y a este humilde, y a este humilde,